El Templo de Arena El Templo de Arena se encuentra ubicado en Villacorona, Jalisco. Este lugar es mágico, sin duda alguna te dejará sorprendido por su historia. Si bien en el video yo cuento que no nos quisieron contar la historia, fue por un malentendido, ya que este lugar cobran 40 pesos por entrar al lugar, pero no puedes subir los videos a ninguna plataforma. Si quisieras hacer esto tendrías que pagar un poco más, pero bueno, llegamos a un acuerdo con Paola, quien es la encargada de este lugar, y se me hizo interesante yo ponerles el video, pero no contarles la historia. Si tú quieres saber la historia, ven, acércate a este lugar, y estará Paola o la señora Alma para darte toda la información acerca de este hermoso lugar, que sin duda alguna te dejará volando la imaginación. ¿Cómo es que se hizo todo esto? ¿Realmente se hizo con pico y pala? ¿Realmente lo hizo una persona? ¿Dos personas? ¿Tres personas? Dicho esto, creo que podremos echarnos la mano uno con el otro. Yo, con publicarles el video, y ellas, con que la historia quede reservada para que ellas se las puedan contar. Así es de que si quieres saber más de este lugar, no esperes más, ven y visítalo. Realmente te dejará con la boca abierta. Abierta Mira, vamos a entrar aquí, es la capilla principal. Yo imagino que aquí estos personajes fueron los... El bisabuelo, pues, de las personas que están ya aquí. Y todo, todo, todo esto fue hecho a pico y pala. Mira, miren nada más. Sí se siente, ¿no? Como... Como que se desmorona un poquito ahí. Aquí tenemos la... La Virgen de Guadalupe. Y aquí se siente bien fresco, ¿eh? Fresco, 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 fresco. ¿También? ¿También? ¿Habrá agua? Sí se ve el cambio, mira. Aquí hay... Aquí hay como agua, mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que el hombre puede ser capaz de hacer cuando tiene ganas de hacer algo? ¿Aquí se oficializarán misas? ¿Yo digo que sí, no? Sí. Cabe mencionar que esto es propiedad privada. No es... Aquí el gobierno no tiene nada que ver. Aquí tenemos cerrada esta parte de aquí. Que es la que va a dar a la entrada. Hacia allá abajo. Pero está completamente sellado. Yo me imagino que es para que no se vaya a meter la gente aquí. Y vaya a caer porque ahí hay una caída. Que está de aquel lado. Y también porque pues hay mucho murciélago de aquel lado. No vaya a ser que los... Me los espanten o algo. Por eso es que esta parte de aquí ya está cerrada. Y quedó como ventana para cuando estés adentro. Entre un poco de luz. Porque allá adentro sí está súper, súper... Oscuro. Bueno, ahí de aquel lado es donde estaba la capillita. Todo que era es el templo de arena por eso. Pero después se pasó para acá. Y también acá vino a construir. Miren que... Que a todo dar. Nada más que acá sí se ve que va a estar súper, súper austero. Vamos a ver. Bueno, nos iban a dar una explicación. Pero ya después nos dijeron que no. El costo de aquí es de 40 pesos por persona. Eso es el... Eso es lo que... Lo que vale. Oye. Pero sabrá Dios si nomás lo hizo él solo. Un murciélaguito. ¿Crees que lo habrá hecho él solo, solo? Porque cuenta la historia. Que fueron entre dos, ¿no? Dijo. Si no, pues aquí va a ver. Lobo está bien fresco. Tiene aquí... Las entradas de luz. La entrada de luz. Y para acá ya está oscuro. Completamente... Oscuro. ¡Wow! Esto es mágico, ¿eh? Vamos a ver. Que nos podemos encontrar por este lado. No nos vayan a poner un 4 por aquí. Mira, mamá. Mira hasta aquí. Sí. ¿Sabe cuál habrá sido la finalidad? Digo, si nos explican ahorita... Yo les diría... Yo les diría... Sí, aquí están los picotazos. Mira. Mira, mira, mira. Si ahorita nos dicen la explicación... Pues les decimos la finalidad de qué era... Lo que se iba a hacer aquí. O por qué estas redes así de... De túneles. ¿Cuál era la finalidad? Miren, aquí es como un tipo... Si todo iba a ser como un templo... O ya esto iba a quedar como... Como algo más. Algunos... Algunas villas. Algunos... No manches, imagínate. Algunas villas. Algun hotel. Algo. Sí, 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 sigue. Ándele. Está bien grande. Guau. Me sorprende. De verdad, de verdad me sorprende. Porque si entre dos personas lo hicieron, o sea... Dos o tres. Dos, sí. Cuando nos dijo que era su bisabuelo. Miren aquí ahí. Ahí está. ¿Cómo se llama esta piedra? ¿Pero cómo se llama? Ahí se va lejos. Sí. Digo, probablemente ustedes van a decir... Ey, pero qué... ¿Qué sucede ahí? No, pues es que nos iban a contar la historia. Ya no nos la van a contar por... Por andar diciendo ahí... Cosas que... Que no, pero bueno. Al final de cuentas, a lo mejor ahorita convencemos a la persona. Mira. Aquí yo creo que iban... Aquí veo como banquitas naturales. ¿Por qué habrán dejado ahí? Está muy largo. Está larguísimo. Sí, sí, sí. Ahí arriba, ¿qué hay? Una cueva de murcielo. Ahí hay guano. Sí, aquí es un buen refugio. Aquí es un buen refugio para... Aquí es un buen refugio para... Para los... Los... Murcielagos. De aquí veníamos. O sea, podemos darle para acá. Y es que es una red... Es una red que... Para acá. Era para allá. Uf. El templo de arena. Es una red de túneles. Que les digo... No sé cuál sea bien la finalidad. Perdón. Perdón. Perdónenme que no les tenga yo documentos tan importantes. Los voy a sacar. A lo mejor ahí ya al inicio ya les expliqué. Pero... A mí lo que me asombra es que una persona... O dos o tres digan... Vamos a hacer y construir algo abajo de la arena. Y empiecen a hacer todo esto. Porque miren... No nomás era el templo ya la... La parroquia. No. Aquí también. Y cuántos años duraron en estar picando y picando y picando. Wow. Sí. Todo lleva una red. Miren. A ver. Mira. Como que tiene un proceso. Porque sea verdad. Sí. Aquí tiene piedras. Esta es piedra. Y ya está. ¿Qué será? Hormigón. ¿Hormigón? Y mira. Es muy fácil. Sí. Es lo que te digo. Pero a ver. ¿Tú qué sabes más de todo esto? El hormigón es el material original con el que estaban ellos picando. Pero aquí cuando llegaron aquí. Y ahí le apagaron. Ahí ya no pudieron hacer more. Yo creo. Ah. Ok. 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 Ya está más duro. Ok. Ok. Pero sí. Oye. Oye. Me queda una duda. A ver. Vamos para acá. Mira. Me queda una duda. Si el hormigón se deshace muy fácil. Lo que está arriba no se podrá desplomar. O sí. O sea. Yo también pensé eso. Pero lo más seguro es porque. Ya llega un momento que queda macizo. Como aquí. Es hormigón. Pero está macizo. O sea. O sea. Sí. Y aquí se ven. Todas las. Las. Los. El trabajo. De aquí llegaron. El trabajo. Ok. Ok. Wow. No me imagino que haya sido para sacar algún tipo de material porque. Pues no se ve como que. ¿Y el cáncer? Ahí. No. Sí se ve todo. Se ve muy bien todo el. De hecho nosotros. Lo vemos oscuro eh. Aquí por el teléfono se ve más claro. A ver. Vamos a ir para la izquierda. Vamos a ir para la izquierda. Miren. Para allá. ¿Dónde estamos? Para la izquierda. Otro. Otro. A ver. Nada más no vaya a ser que nos enredemos ahorita. Para salir. Todo va a ser lo mismo eh. Ya llegaron a un punto. Igual aquí también. Solo no. Aquí hay guano. ¿Es un guano murciélago? Y aquí está. Es el guano. El guano. El guano. Para los que no saben es. La cagada de los murciélagos. Ajá. Al quedar. Suspendidos. En esta área. El murciélago tiende a agarrarse entre dos piedritas. Se sostiene para dormir y descansar. Y ahí se ve claramente la cagada. Ahí está. Prácticamente como los ratones. ¿Qué fresco? No, fresquecísimo. Allá afuera está ahorita haciendo un calor. Y aquí está. Un fresco. Guau. Guau. Nada más simplemente así miren. Chequen así el dato de aquí. Miren. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miren. Aquí hay murciélagos. ¿Hay murciélagos? Sí. Ahí están. Díganme. Díganme esto. Porque vean. Díganme aquí. Ahí está. Aquí está. Y aquí está. Que para muchos. Pues esto es de. De cuidado. De consideración. Porque. Esto trae el. Sisti. Ah. ¿Cómo se llama? No. Sisticercos. No. No. Sisticercos. Es. Ah. Se me fue el nombre. Pero ese va directo a los pulmones. El sisticercos es uno que se te va como a la cabeza. El hongo de ellos. Oh. Guau. El hongo de ellos se te va a los pulmones. Es que. No. 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 Es impactante de verdad. Porque está oscurísimo. No es que si tiene alguna luz este. Pero está oscurísimo. Y entre más caminamos. Se ve. Se ve. Se ve. Todo lo que puede caminar uno. Mira. Ándale. Aquí ya le pegamos a lo mero bueno. Vámonos para acá. Ahí está. Ahí está la. El nido. El mero nido. Sí. El murciélago. Ahí. Allá. No nos lo vamos a molestar. A ver si no van a salir ahorita volando. Y lo que menos queremos ahorita es que salgan volando. Vamos a ver aquí. Sí. Tienes. Hay un error. Ya lo vi. Ya lo sé. Sí. Ahí estamos. Vamos a ir igual. Topo aquí. Aquí. Ya no hay nada. Chin. Pues ahorita vamos a ver qué nos dicen. Por ahí. Mucho. Sí. 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 Ah, pues ahí está. Ya lo sé. Fue. Estos ya nada más empiezan a volar o algo. Les avientas la luz en la cara. Y ya. Chocan. Chocan. De hecho, sí huele. Aquí huele. No, es un olor penetrante. Si quieres vamos a darle. ¿Cruzamos para aquí? Sí. Vamos a cruzar para acá. Que no te dé miedo. Mi cabrón. Eh. Wow. Miren, miren. Wow. Miren, miren. Miren. No manches. Esto está tan genial. No te deja de sorprender. No. No, 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 no. Qué emoción tan grande. Imagínate. A ver. Imagínate tú. Estar construyendo algo bajo la tierra. No. Qué paciencia. Qué paciencia de decir. Ahora vamos a darle para allá. Ahora vamos a darle para allá. No. También una simetría. Porque no puedes nada más construir así. Hay un momento en el que la estructura, el peso, pues le va a ganar. Está más delgada en un área. Entonces aquí lo hicieron la red de túnel así como. Sí. Como telaraña. Ah, ok. Sí, porque aquí te dejas una parte gruesa de pared entre aquí y aquí para poder hacer el túnel aquí y aquí. De aquí, pues todo eso es la pared. Y hasta allá sale. Que realmente nos llevamos un camino ya muy, muy ordenado. Ya le empezamos a dar. ¿Para los nuevos como? Sí, para los mismos. Ajá. Para los mismos murciélagos. Pues bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? Pura red de túneles. Y al final de cuentas vamos a encontrar puro murciélago. Uy. A ver. Mira, por aquí la figura. Aquí. Yo creo que esto de aquí es la matriz. De los murciélagos. De los murciélagos. Ah, sí. Ahí están todos. Y estos yo me imagino que son ventanas para que entrara la luz. Sí. Porque está todo oscuro. ¿Cómo trabajaban? Espérame. Mira. Mira, mira, ven. Pues es que hay muchos caminos. ¿De aquí? ¿Para aquí pasamos? ¿Para acá? Ah, no. Hombre, este es el del medio. Quién sabe, pero aquí me imagino que es donde van a estar todos los murciélagos. Mira. Dele para acá. Ahí van a estar. Miren, aquí. Aquí van a estar el nido de los murciélagos. Bueno, vamos para atrás. Dele. Se nos está diciendo, alárguense de aquí. O le vamos a dar una pinche. No, ya tengo un video ahí donde estamos con millones de murciélagos y se siente. ¿Se siente feo? Sí, porque tienen mucha fuerza en sus. En su sala. En la sala de chicos. Sí, vamos para acá atrás. Ahí se lo dejamos este a. ¿A Doolaham? Sí, de hecho, por ahí vamos a. Sí, andan ya. Ya los alocamos. Sí, andan ya. Sí, andan ya. Sí, andan ya. Vamos a dejar la explicación para el Doolaham de estos bonitos murciélagos. A ver, lo que te decía, mira. Miren, miren. Ellos, sí, las columnas que dejaban. De gruesas. Está muy gruesa. Y lo que hizo que soportara la, eso ya lo sabían, la fuerza del peso de la tierra riva es su forma cónica. Y fuera cuadrada. No, pues se viene. Entonces, al ser cónico, esto hace que tenga protección. Por eso muchos arcos. Por eso sí el tema de los, de los, este. ¿Portales? ¿Portales? De los portales, de los puentes, ya ves que son un formato para soportar el peso de, porque fueron totalmente rectos, muchos puentes de antes, ahorita ahora con la tecnología, pues ya se ponen a ser rectos. Pero, los puentes de antes que eran de, de material, tienden a ser, como el que pasamos a cerrar, un poco cónico para que tenga soporta el peso de la tierra riva. Por eso es que aquí, todo es cónico. Si ves, todo es redondo, redondo. Sí, claro. Las inclusivas, las, las columnas, son cónicas para, haga soporte. Claro, claro, claro. El Inge. Por eso me lo traigo, el Inge. ¿Ustedes qué pensaron? Ay, luego ya va a ser ahí, documentales y más informativos. No. Por eso me traje el Inge. Que cabe mencionar que caemos aquí de rebote, ¿eh? No creo que vinimos especialmente aquí a esto, no, no. Estábamos en la, en la chamba y caímos de rebote aquí. Pues bueno, y aquí ya no vamos a salir, ahí está la, la, la salida ya. Pero, comentaba Eric, algo aquí. Aquí, ¿para qué se te gusta? Venir con la familia y jugar a qué. Sí, a las escondidas. Imagínate. Vas corriendo o con unas pistolitas de boche y ta. Ándale, tra, 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 tra. Íralo, íralo, íralo. Oye, ya sal niña, ya te vimos. Eh, pero no vinieron ninguna niña. Acá. No manches. Y pues bueno, ya aquí ya. Está como, como que te da miedo un poco por el tema de la oscuridad y el eco. Y soy así como muy, este, como que si tuviera alguien más, pero no, simplemente es. Yo creo que el mismo rebote de tu, de la voz. Lo que nos gustó, imagínate quién hizo esto. Qué, qué detalle. Si realmente lo hicieron con pico y pala entre tres personas, mis respetos totales. Porque, no, no inventes. Ve nada más. Si simplemente la pura entrada, te quedas de qué. ¿A poco sí lo puedo hacer? Sí, ahí está. Sí se puede hacer. El ser humano es capaz de hacer cosas que ni tenemos idea. Pues bueno, ya vamos a salirnos ya de aquí. Aquí ya viene siendo como la, la salida principal. Nosotros entramos de aquel lado. Y hacia este otro lado. Pues yo creo que ya es el, lo de, lo del final. Ya lo último, lo único que nos faltaría recorrer es este lado de acá, el último. Pero, o no, ya, ya lo recorrimos. Porque ahí es donde va a estar la entrada de luz de este lado. No, no, aquí es un tipo de predilecto para, como quieran. Sí. Y duermen, descansan. A gusto. Mira, aquí es como la caída de la ventana. Sí. Y pues prácticamente, aquí se acaba ya. Ahí está lleno arriba. Sí, ahí está. No hay nadie adentro. Pues aquí se acaba ya esta construcción. Y bueno, pues desde aquí, desde la capilla principal. Los vamos a dejar con otro video más. Espero les haya gustado este pequeño video. Aquí llegamos de rebote. Porque vamos a, a un pueblo que ni siquiera está por aquí. Pero pasamos y dijimos, hay que entrar. Entonces, te cobran 40 pesos por persona para entrar y conocer. ¿Vale la pena o no? Mucho. Mucho, la verdad que sí. ¿Cabe mencionar? Te da una primera impresión de que es algo poco, pero cuando empiezas a recorrer los túneles, wow. Sí. Te admiras por tanta red. Porque es una red tal cual, así de túneles por un lado, por otro. Uno se saca en un lado, otro, no es laberinto, pero es una red muy padre. Sí. Y bien hecha. Y te cobran 40 pesos por persona. Y te pueden dar una explicación, nada más que no, nosotros la regamos en algo. No tendríamos que haber dicho que esto iba a salir en un canal, porque ya nos quisieron cobrar más. Que al final, les dije que cuánto más, me dijeron que no saben, entonces hay que me digan o que me pongan la cuenta de cuánto es, que también no se vayan a acceder, ¿verdad? Porque yo conocí este lugar gracias a una persona que vino a grabar aquí, entonces si alguien quiere venir, pues puede decir, ah, yo fui por esta persona. Todos nos ayudamos, entre todos. Yo no quiero sacar, dice que porque nos hacemos famosos. Provecho. Ok, sacamos provecho, pues nada. Entonces, echamos la mano, vamos a dejar este video entonces hasta aquí, espero les haya gustado y nos estamos mirando hasta el próximo video. Y la cosa es calmada, muy calmada. Te decía que acá está la cámara, güey, tú te estabas volteando a ver a ti. Miren, si ustedes vienen aquí, aquí está el teléfono porque a veces está cerrado, no hay nadie, entonces aquí dice, si viene a visitar las cuevas y se encuentra cerrado, llame al número, ya, aquí está, y la señora Alma va a venir, les va a abrir y ya. Les va a dar aquí chance de conocer este bonito y hermoso lugar. Ahí está, el templo de arena. Y nos vemos.